ni para una cosa ni para otra el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido. Definitivamente no, no puedo estar de acuerdo con Juan Antonio Pizzi. Solo cuatro puntos hay entre el segundo y el séptimo de la tabla. Por tanto, después de la cadiente Paraguay, este es sin duda el partido más importante de La Roja. Más aún si consideramos dos partidos de esta fecha. Argentina se enfrentará a la ya eliminada Venezuela, mientras el resucitado Paraguay lo hará frente a Uruguay, es decir, así como habrá un damnificado de este partido, también habrá un gobernador que soñará con la clasificación directa. Sueño que, por cierto, comparte Chile. ¿Quiere quitar presión con esta declaración? Ciertamente. Pero ¿sabe qué? No es necesario. Estos jugadores tienen carretera internacional, tienen finales y tienen títulos. Conviven con la presión a diario. Hoy sí es el partido más importante. Y Pizzi lo sabe. Soy el polaco Goldberg y aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Es la hora de los que aman el deporte. Los protagonistas de las grandes jugadas. Los apasionados. Los que saben se reúnen. Al aire libre en Cooperativa. Cooperativa. Presenta. Claro. Sodimac Constructor. Banco BCI. Y su cuenta corriente con contratación 100% online. RelaxFit con Memory Foam de Skechers. Pisco Malpaso. Disfruta del fútbol pero con el mejor Pisco Premium Chile. Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Llegó a Chile la nueva Maxus T60. Encuéntrala en www.maxus.cl. Maciza. ABC Visa. Te regala 10 millones de pesos. Porque ser chileno tomó un sabor especial. Vino capo. Alienta a Chile en Brasil. Ingresa a expertoexperience.cl. Con experto reggae. Y camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. Desde las canchas. Siempre presentes. Siempre en directo. Y ya lo estamos viviendo al aire libre en cooperativa. Ya estamos en La Paz. Ya estamos esperando que el LAN 1244 aterrice en el aeropuerto del Alto. Que lleva a la selección chilena. Y a la ilusión de todos los hinchas de poder ganar en estas clasificatorias. Somos al aire libre en cooperativa. Estaremos con ustedes siguiendo la ruta de La Roja en La Paz. Estaremos en el Hernando Siles. Siguiendo minuto a minuto lo que pase en ese estadio. Estaremos con nuestras unidades móviles desplegadas. Estaremos con el panel de analistas. Antes, durante y después de este partido. Y por supuesto escuchándolos a ustedes. Con el hashtag La Roja en Cooperativa. Ahí pueden enviar sus mensajes. Y también enviar audios de aliento a la selección. Al WhatsApp de Cooperativa. Más 569-7888-0770. Pasemos lista ya en Bolivia. Aldo Rómulo Schiapacase. ¿Cómo te va? Aquí estamos en La Paz. Con agradable temperatura contra todos los pronósticos. Sebastián. Ernesto Díaz Correa. Aquí hubo. ¿Cómo le va? Listo para esta gran transmisión. Y aquí se juega Chile en la clasificación. Rodrigo Gómez en la parte baja del estadio. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? En las inmediaciones del estadio son cientos de chilenos que ya están esperando por la apertura de las puertas. Y también por la llegada de la selección nacional que viene en vuelo rumbo a La Paz. En el Estudio Mayor de Cooperativa, Rodrigo el Polaco Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Viene con la roja usted, ¿eh? Hoy sí. Sí, estamos ahí. Lo pueden ver en el streaming. Es verdad. Viene con la roja de todo. Esta es mía. Y esa es... Mía, 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 mía. Es vintage. Sí, fíjese. Es que a mí me gustan las camisetas así porque eran como las más sobrias. Nada de colores extrafá... Meo raro. Ni mezclas baras. Ni mezclas con huincha. No. Tres rayitas. Uy, pero el Tazo también, ¿eh? ¿Cómo está? El Tazo también anda con la roja. Todo bien. Todo bien, Diego. Sí, anda con la roja. Ya, repasemos cómo participa la gente. Con el hashtag la roja en cooperativa puede opinar desde ya hasta el cierre de la transmisión. Ya pasadas las 21 horas lo puede hacer también en cooperativa en Facebook, que está el streaming del programa y mandando mensaje de voz. El mensaje de aliento a la selección chilena en esta jornada de martes al más 569-788-0770. Hagan su pronóstico para el Bolivia-Chile. ¿Quién va a romper la sequía de gol? Recuerde, llevamos 323 minutos sin hacer un gol en partido por los puntos. Y recuerdos de este duelo. Recuerdos pasados, por cierto. Todo lo que quiera compartir con el hashtag la roja en cooperativa. Y su aliento que es importante, sobre todo con mensaje de voz, que lo recibimos al WhatsApp más 569-788-807-70. Estos son los temas de hoy. Chile sale a jugarse la vida en la paz. La roja enfrenta esta tarde a Bolivia, con la obligación de ganar para mantener con vida sus opciones de ir al Mundial. Macanudo cambiará el esquema y dispondrá de tres caras nuevas para enfrentar a los altiplánicos Rodrigo Gómez en el Hernando Siles. Sí, porque los encargados de mantener la esperanza de llegar a Rusia 2018 serán Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Pablo Díaz y también Jan Bossellura en la defensa. En la mitad de la cancha, Marcelo Díaz, El Gato, Francisco Silva, Pepe Hache, el Tucumán Hernández y Arturo Vidal. Dejando así en la ofensiva a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Está bueno el ambiente ahí en las afueras, Rodrigo, ¿eh? Está que arde, Sebastián. Cientos de chilenos, juegos de artificio, no pueden entrar al estadio, así que lo están todos arrojando acá afuera. Ya volvemos contigo. Ex-técnicos de la selección chilena analizan el esquema de Pisi y entregan su opinión sobre el 4-4-2, que lanzará en la paz el técnico santafesino, Oscar El Pipapú. Y son dos los ex-técnicos de la selección que dicen tranquilo, muchachos, este 4-4-2 ya lo conoce esta selección, es más, lo ha implementado Pisi y no es nada nuevo. Además, le piden al técnico de La Roja poder levantar a dos hombres fundamentales, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, para la jornada de esta tarde frente a Bolivia. Y en la selección boliviana, las opciones de ir a Rusia son nulas, pero los alciplánicos también saldrán a jugarse todo al Hernando Cires de La Paz, estadio donde no derrotan a La Roja hace 17 años, desde la caseta de cooperativa en La Paz, Ernesto Díaz Correa. Es así, Sebastián, una es la duda que tiene el técnico boliviano Mauricio Soria, es la de Alejandro Chumacero, quien iría en el mediocampo. Los bolivianos están muy motivados y van por el honor contra Chile. Noticias del ámbito local, la eliminación ante Iberia acotó al mínimo el crédito de Pablo Guede, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro ya tomó una decisión sobre el futuro del cuestionado de T. Sebastián Aguilar. Así es, Sebastián, porque hoy día Colo Colo volvió a los entrenamientos luego de su eliminación en Copa Chile ante Iberia de Los Ángeles. Y a Pablo Guede no solo se le acaba el crédito con la hinchada, sino que también con la dirigencia de Blanco y Negro, que afirma que la única oportunidad que tiene Pablo Guede de mantenerse en la banca es siendo campeón del torneo de transición. Y la UC viaja a Talcahuano, sí, en busca de la clasificación. Sin sus seleccionados, el equipo del comandante buscará mañana ante Huachipato los cuartos de final de la Copa Chile. Magdalena López. Claro, Seba, porque los cruzados se parten rumbo a Talcahuano, a eso de las 15 con 45, y Mario Salas aprovechó estos días para recuperar a aquellos jugadores que estaban con algunas dolencias, por lo tanto, para mañana debería presentar un equipo totalmente titular, sin obviamente tener al Chapafu en salida y también a Christopher Toseli. Además, en esta edición extendida del aire libre en cooperativa, San Paoli buscará capear la tormenta ante un rival eliminado. La selección argentina recibe esta noche a Venezuela en medio de duros cuestionamientos al sabio de Casilda. Pekerman recupera a James. En el volante del Bayern Múnich superó sus molestias físicas y será titular en el choque ante Brasil en Barranquilla. Paolo Guerrero lidera la ilusión peruana. El goleador del Flamengo vuelve tras una fecha de suspensión y encabeza el ataque de Perú en Quito. Y Paraguay quiere seguir en la pelea. La selección guaraní recibe a Uruguay en el Defensores del Chaco con la ilusión de meterse en zona de clasificación. ¡A Rusia! ¡Súbele el volumen a la cooperativa! ¡Aquí comienza! ¡Al aire libre! Muy bien, Ángel. Muy bien. Buena canción. Hoy cumpliría... ¿Cuánto? ¿71? Pucha, no tengo la cuenta. Déjame buscarlo. Sí, creo que sí. Creo que cumpliría 71 el gran Freddy Mercury. ¡Bigotes! Sí. Nacido en San Cigarro. ¡Stop me now! ¡Don't stop me! ¡Cos I'm having a good time! ¡Having a good time! ¡I'm a shooting star leaping through the sky! ¿Sí? 71. Cosecha 46. Como dice... Rodrigo nació en Stone Town, en Tanzania. Bueno, en su tiempo... Era San Cigar. San Cigar. Sí. Vocalista de Queen. Y aquí estamos atentos junto a Queen, esperando, por supuesto, el duelo de la selección chilena que será relato de Ernesto Díaz Correa desde el estadio Hernando Siles de La Paz. Vamos para allá. Sepamos de cómo se está viviendo este ambiente previo, cómo fue la ruta, porque hace un rato, Alba, hablábamos en una nueva mañana. Aún estabas preparándote para salir. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue la llegada? ¿Te cerraron los ascensores o no? No, pero viene Evo, ¿eh? Viene Evo Morales. Ya le voy a contar de eso. Esta fue elegida hace poco como la canción más alegre de la historia, ¿o no? En un grupo como Queen que tiene ya regambre deportivo porque cada vez que alguien sale campeón, tocan a Queen. Así que está bien eso. Evo Morales anunció que viene al partido entre Chile y Bolivia, pero además, muchachos, utilizando como ese tradicional las redes sociales, mandó una arenga hace poco. Hermanos de la selección tienen una histórica misión. Es por nuestra querida Bolivia digna y soberana, escribió. Pero los bolivianos, les voy a contar que no están nada muy contentos porque hoy día es el día de la tolerancia laboral en La Paz, porque el ministro del Trabajo, Empleo y Provisión Social de Bolivia dispuso tolerancia laboral desde las 14.45 las locales para los empleados públicos que asistan al estadio. Uno podría pensar, pucha, es una medida súper, súper buena, pero deberán presentar la entrada correspondiente que acredite hoy el ingreso al respectivo partido. O sea, tú no puedes comprar la entrada y no venir al partido. Tiene que además estar visada como que entraste al estadio. Además, indica que el tiempo destinado a apoyar a la verde debe ser devuelto en la semana, durante la semana, o a cuenta de vacaciones. Lo que obviamente no le ha agradado al sector público. En el sector privado, según el documento, esta determinación deberá ser consensuada por acuerdo de las partes considerando sus modalidades y horarios de trabajo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente hoy va a tratar de salir antes de la pega acá en Bolivia para ver un partido que hasta ahora no ha vendido todos los boletos en el Hernando Cíles de La Paz que no ha logrado entusiasmar demasiado a la gente más allá del entusiasmo que ha mostrado Edo Morales en las últimas horas por promocionar el partido y obviamente por desear el triunfo de su selección. ¿Es así, Aldo Rómulo Escapacase ya en el estadio? Acá, esa cuestión de la tolerancia laboral y todo eso, naranja. Aquí están todos van a dejar la chaqueta colgada, el computador prendido, hoy una reunión y van a mandarse a cambiar ahí escuchando Cooperativa por supuesto el relato de Ernesto Díaz Correa. Vamos a la parte exterior del Hernando Cíles ya nos contaba un ambiente de película lo escuchábamos también Rodrigo Gómez pero ¿hay buena onda amistad o está medio tensón también el asunto ahí? ¿Cómo están? Oye, ¿dónde se van a poner todos los chilenos? Ahí están poniéndose de acuerdo Rodrigo con parte de los hinchas de la selección nacional que están llegando hasta allá. Ernesto, Ernesto Díaz Correa también en la cabina. ¿Cómo observas? La cancha de este Hernando Cíles es un estadio donde habitualmente sobre todo en el último tiempo no ha ido nada de mal. No, no ha ido bien, no ha ido bien y hoy por la tarde esperemos, ojalá Dios quiera, nos vaya de la misma forma que nos ha ido los años anteriores y en las clasificaciones anteriores. Te cuento que le cortaron el pastito más a la cancha, la peinaron y remarcaron todas las áreas y en general todo el campo de juego. Vimos también a los 2.000 policías que estaban organizándose para repartirse en todo el estadio para el resguardo policial dentro y fuera del estadio. 2.000 policías ya abrieron las puertas, ya están ingresando los chilenos, están ocupando el sector norte si estuviéramos en el estadio nacional. Todo el sector norte va a ser ocupado por la gente de Chile. Hoy me preguntaban, tengo preferencial, pero me gustaría ir donde están los chilenos, la barra de Chile. La gente que tiene preferencial al parecer puede ir y estar con la marea roja, con la gente de Chile en un solo lugar y no repartidos o desparramados por todo el estadio para que estén todos juntos. Se prevé una cantidad cercana a los 5.000 de los chilenos que van a llegar hoy a este recinto deportivo acá en el estadio Hernando Siles de La Paz. Ahora tenemos buena y grata temperatura, pero nos han dicho que por la tarde baje y lo notamos anoche, que bajó mucho la temperatura a eso de las 5 de la tarde, comienza a bajar bastante la temperatura, así que hoy hay que abrigarse acá en La Paz. Sí, un par de detalles. La cancha tenía el pasto muy muy largo cuando vinieron los emisarios chilenos a reconocerla, recordemos que la selección todavía no ha llegado hasta La Paz. Entonces se preguntó y el árbitro del partido dijo que efectivamente se iba a cortar de acuerdo a lo que había señalado la Federación Boliviana el día del partido, eso aconteció hoy día, la recortaron un poco y segundo, el pintado de la cancha es manual, es con brocha. A la antigua. Sí o no? A la antigua, ¿no? Sí, Aldo. Han demorado muchísimo, dígame. Sí, es que lo que pasa es que yo estaba hace un ratito en el canal y estábamos viendo imágenes en directo del, ¿cómo se llama? De la cancha y más que cortarla le está, no sé si pasó después, por eso te pregunto, le estaban pasando un rodillo que es como para aplanarla un poquito más, entonces me gustaría que me ratificara si efectivamente, además la cortaron. No, la cortaron, la cortaron, le cortaron, o sea, no sé cuánto alcanzaron a cortarlo, Rodrigo, pero la cortaron, más allá de que también la emparejaron. Tiene un peinado medio raro, una línea más. Pero déjalo, déjalo, Ernesto, si no hay problema que sea así. Sí, pero no son simétricas, para decirlo de alguna manera. Entonces, la cancha se va a ver extraña seguramente, pero hay, al menos hubo interés en las últimas horas por mejorar un poco el aspecto del terreno. Rodrigo, ayer llegaron los utileros de Chile, llegaron con toda la indumentaria, llegaron ayer y estaban en el mismo hotel nuestro, decían, como decía Aldo, vinieron a ver la cancha, decían, gomas largas, gomas cortas, ¿en qué consiste eso? ¿De los estoperoles? Ah, depende de la... ¿Por algo abrió los ojos así? ¿Depende del pasto? ¿Depende del pasto? ¿Depende de la humedad? ¿Es lo que estamos conversando nosotros la noche en la comida? Pero sí, depende... Yo no me refiero a los otros polacos. Estamos hablando de la vulcanización, de eso estamos hablando de los neumáticos. Sí, depende mucho de la... De la presión de aire. Porque hay muchas canchas, por ejemplo, que las mojan, queda, y es una curiosidad, porque se moja el pasto, pero no la tierra, ¿me entiendes? Queda como una capita de agua encima para que la pelota, cuando pegue, pegue más liso y salga rápido, pero no necesariamente quiere decir que te vas a enterrar. Y hay veces que tú con... Tú, por ejemplo, en una cancha que esté húmeda, puedes jugar con goma sin ningún problema. Y en otros no, porque en otros cuando se riega y la riegan harto rato y ya permea y entra en la tierra y uno pisa y se siente que se hunde el zapato, entonces ahí dice... Ahí patina. Ahí hay que ponerse... Hay que ponerse este problema un poquito más largo. Pero depende, depende cuánto la mojen. Por eso yo le he preguntado a Aldo, el largo del pasto, porque me parece trascendental, sobre todo para la selección chilena que le gusta siempre jugar con pasto corto. Es mejor el pasto corto. Salimos de las dudas de las gomas, entonces. Lo saben, lo saben Bolivia. Saben que a la selección le gusta el pasto corto y es por eso que habían dejado el pasto un poco más largo de lo conveniente y en la reunión de ayer, básicamente, con las autoridades internacionales que vienen a supervisar el partido, se consensuó que el pasto iba a ser cortado un poquito hoy día. Un recorte mínimo. La gente ya está participando con nosotros. Hashtag La Roja en cooperativa, pelotazo. Lo hace Miguel. Para mí, es un partido clave para ir al Mundial. Creo que La Roja lo va a ganar 1-0, da lo mismo que lo haga un autogol. Hicimos uno a Paraguay, bueno, que los bolivianos nos regalen un gol ahora. Esteban Muñoz, sabemos el partido que es trascendental. Si no sacamos los tres puntos se complica todo. La mayoría es el argumento que más se repita a esta hora de la tarde. Y Rodrigo, pregúntanos, compañeros allá en Bolivia, lo sabrán, qué humedad y temperatura habrá en el estadio, Rodrigo Sal. Te lo contestamos en un instante. Están sacando los termómetros y todas esas cosas. Pero esto de que la temperatura no sea tan alta, por la que uno siempre asocia por una lecera. Asocia altura como con alta temperatura. En este caso no va a haber alta temperatura, incluso podría caer algo de agüita. Exacto. Sería muy bueno. ¿Mejor o peor? ¿Cómo lo ves? Muy bueno, ojalá que llueva un poquito antes porque aumenta la oxigenación y uno siente, incluso hay una sensación de como de mayor aire, que la otra vez me he explicado a un fisiólogo que no es tal, que es muy leve el producto de la lluvia, pero que ayuda mucho. Es como un placebo. Así que, ojalá, está bueno. Ojalá que se puedan dar esas condiciones, Aldo. Hay, en estos momentos, catorce grados y hay amenaza de lluvia para las, hay un setenta por ciento de llovizna para las catorce horas y a la hora del partido que acá son las dieciséis, hay un sesenta por ciento de probabilidades de que caiga un poco de agua. En estos momentos está parcial nublado, como les dijimos, pero es altamente probable que en las próximas, en las próximas horas caiga agua. Aquí, las sensaciones de trece grados, la humedad es de un quince por ciento y la condensación menos uno. La presión, la presión atmosférica, sí, mil catorce punto dos milíbar. Mira, está bien a eso. El viento, el viento. Dale. El índice UV, siete, alto. Ah, Este es el viento. En la peladita. Trece kilómetros por hora. Trece kilómetros por hora. No es tan perceptible el viento. Está bien. Ya, gracias por el completísimo reporte del tiempo. El pelotazo quedó satisfecho, supongo, ¿no? Rodrigo, sin duda, agradecido. La respuesta está, usted pregunta y en cooperativa se la responde. Hashtag La Roja en Cooperativa y recuerda mandar tu aliento, tu mensaje de saludo a la selección nacional que ya aterrizó en La Paz. A la WhatsApp de Cooperativa. Más 56 9 78 88 07 70 Vamos a los accesos del Hernando Sile allá en La Paz. Está llegando la marea roja. Rodrigo Gómez. Tal cual, Sebastián, estamos en la puerta 17 en este minuto que es la de la curva norte donde se van a ubicar los hinchas nacionales que fueron retirados por la policía boliviana hace algún minuto desde el fronte del estadio Hernando Sile porque estaban muy cerca de los bolivianos por un tema de seguridad. Los hicieron rápidamente ir avanzando por esta zona. Vamos a conversar con algunos amigos. Estamos en directo por Radio Cooperativa. ¿De dónde viniste a ver a Chile? De Talca. ¿Y cómo está el panorama? ¿Cómo lo ha tratado acá la gente? La gente espectacular. Nos encontramos con un grupo de hinchas bolivianos que nos salieron persiguiendo con palos, cuchillos, cosas así, pero fue un grupo alejado. La gente en general se porta demasiado bien con los chilenos súper respetuosos. ¿Y eso de los cuchillos y los palos fue acá cerca del estadio? Sí, fue en la plaza San Francisco donde nos íbamos a juntar a un grupo de los que vinimos a ver a Chile y nos encontramos con la mala suerte de que ellos se reunieron ahí más ahora y nosotros en el mismo lugar. Entonces les salieron persiguiendo y los policías para variar no hicieron nada. ¿Pronóstico para hoy? Gana Chile 2-0, pero hay que ganar como sea. Bueno, le agradecemos aquí a los amigos de Talca que venían llegando. ¿Sí? Menos mal que se portaban bien los amigos bolivianos con palos y cuchillos los persiguieron. Pero es bueno. Sí, es la plaza San Francisco donde está la iglesia San Francisco y donde ayer los chilenos se iban a juntar. Lo trasladaron para hoy y por supuesto que estaban atentos los bolivianos que acá en la puerta del estadio por lo menos se portaron bien, gritaron, pero no hubo agresiones. Y en este minuto siguen ingresando los hinchas. La verdad que en bastante calma vamos a conversar con algunos amigos acá. Hola, estamos en directo por la radio cooperativa. ¿De dónde vinieron a ver a la selección nacional? San Fernando. ¿Y amigos? ¿Cómo ha estado todo el panorama? Sí, un grupo de amigos, todo tranquilo, no han recibido bien. ¿Cómo le va a Chile hoy día? 3-0. 3-0. 3-0. ¿Su nombre? Sergio Guim. ¿Y Sergio, cómo está el ánimo para hoy día? Tenemos que ganar los puntos, tenemos que dar los puntos a la casa, compadre, si no, estamos cagados. ¿Cómo ha estado la llegada al estadio, tranquila? Sí, bueno, sé que la gente en Bolivia nos ha tratado súper bien, no hemos tenido ningún problema. Toda la gente ha cooperado, así que no hay nada. Gracias. Ahí está el ambiente que se da a esta hora en la puerta donde va a ingresar el mayor número de hinchas nacionales. Está también la preferencial algunos metros más abajo, pero es acá donde están llegando todos los nacionales. Algunos todavía viviendo la previa, el ambiente, dando vueltas, algunos ya ingresando directamente a la cancha, Seba. Es Rodrigo Gómez contándonos del ambiente, hablando también con los hinchas de la marea roja, los petardos de fondo que se escuchan ahí en los accesos del Hernando Siles. Se ve, tenemos nosotros acá una panorámica, muchachos de la televisión, poquita gente hasta este minuto y sobre todo son los rojos los que están entrando a lo que sería nuestra galería norte, ¿no? Seba. En estos momentos está llegando la selección chilena al aeropuerto del Alto. Están llegando, es un bus verde y azul el que está esperando a la selección nacional. Están bajando lentamente los jugadores desde el avión directamente al bus. Los jugadores de la selección directamente al bus y de allí hasta el estadio. El bus dice Chile, tiene el logo de la NFP. ¿Cuál es la marca del bus? Kirkincho. Mira. Aquí están bajando los jugadores de la selección. ¿Tú que tienes mejor vista, Ernesto? Sí, están bajando los jugadores de la selección. Es un periodista de pides de nuestra radio amiga acá en Bolivia que nos ha facilitado el audio y también el video de la selección nacional que está arribando al aeropuerto El Alto de La Paz. Están todos los jugadores arriba del bus ya. Están esperando algún dirigente que ha tardado un poco más de la cuenta y además el resto de los hinchas se va a trasladar en otros buses rumbo al estadio y tienen que ser policía internacional. Es la selección chilena entonces que de acuerdo a la información entregada anoche en la reunión de coordinación ya tenía visto el tema de los pasaportes y el ingreso y ahí está la selección muchas gracias ya está en La Paz ya está en El Alto ya está en la sede del partido clasificatorio entre ambas escuadras Bolivia y Chile tenemos a la selección chilena ya en terreno boliviano. Y estas son buenas noticias aquí derechito al estadio ya para hacer el trabajo previo y meterse en lo que va a ser el duelo ante Bolivia. Te cuento que apareció el Juan Pérez que buscaban ahí le regalaron 10 millones eso así que suerte pero atención eso no es todo porque ahora tú también puedes ganarte 10 palitos solo tienes que usar tu ABC Visa y listo y porque quieren seguir celebrando como campeones el mes del camión Chevrolet hasta el 17 de septiembre continúan los increíbles bonos en sus líneas serie N y F camiones Chevrolet con tecnología Isuzu y el fútbol se disfruta en familia se disfruta con los amigos disfruta el fútbol con Pisco Malpaso el mejor Pisco Premium pelotazo le damos a la gente hashtag la roja en cooperativa siguen opinando nuestros auditores Luisa quiero que Chile gane da lo mismo el marcador lo importante es ganar y seguir arriba Raúl me la juego por un 2 a 1 con un gol agónico de chilena Alexis Sánchez bueno si pasa eso yo creo que tendré casi que venir para acá a sacarse la foto y darnos los números del loto a su vez Jaime creo que Chile va a tener un partido complicado pero tiene que sacarlo adelante confío en el gato Silva que va a entrar a taponear los ataques bolivianos viene suelta no idea o no no viene suelta no 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 yo me opongo lo voy a ir a patear si lo veo no pero si no 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 lo digo al quiero jefe voy a ir allá atrás del vino voy a ir a patear a ese perro no mufoso mufoso pulgoso lo pillaron carreteando con sabidaca así que hay que tener cuidado ah con el solo del buen sol así es con lo que nos cuesta convocar gente iba a Sultán no pero a Sultán le mandan saludos la gente lo quiere si Evillad por ejemplo manda saludos ahí que no hable el perro ah no pero saludos estoy pidiendo yo viste no 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 puede mandarle su aliento a Sultán también con el hashtag la roja en cooperativa ahí se escuchan los gritos en el micrófono ambiental el micrófono dorado de Rodrigo Gómez que nos sigue contando del ambiente y también empecemos a repasar las voces que se escucharon en la previa allá en Calama Rodrigo si Sebastián ya estamos acá en el sector del frontis ahora nos hemos trasladado desde la puerta donde están ingresando los chilenos porque hay muchos que están acá esperando por la llegada del bus de la selección nacional entonces bueno han esperado ese momento van a aguardar para ingresar al estadio y es lo que está ocurriendo en este minuto donde yo te digo uno hace una mirada rápida acá en el frontis y Chile parece local pero están recién llegando los nacionales como lo decía Ernesto se estima que sean más de 5.000 personas que lleguen a alentar a la selección chilena así que así por lo menos está el panorama en materia del arribo digo de los hinchas acá al estadio Hernando Siles de La Paz vamos con algunas declaraciones que hemos recogido en la previa de este compromiso en primer término el entrenador vamos a escuchar a Pizzi hablando del rival de la selección boliviana no espero un partido dificilísimo clavado con un equipo que en estas condiciones compite con con los mejores que le ha ganado a los mejores y que va a ser muy complicado para para nosotros y para ellos por por bueno las cualidades que tenemos nosotros también como como equipo se refiere también el seleccionador nacional al momento que está viviendo la roja si es el más tenso que ha vivido en estas clasificatorias no tanto por por el partido o porque venimos de una derrota que si son motivos para acrecentar esa esa presión pero si el hecho de que estemos a tres partidos de que se terminen las eliminatorias hace que todos los partidos tengan mayor trascendencia mayor presión no solamente el nuestro y creemos que esta presión que en tres partidos va a ir aumentando a medida que que vayan transcurriendo los partidos en este y en los dos que vienen obviamente que se tiene que vivir con con presión para todos aquí todos se están jugando de una u otra forma pero pero tú crees que este mensaje que da Pizzi que está así como tranquilizador casi como que un partido más es un poco para yo creo que es para tener algún tipo de efecto interno crees tú por jugadores también saben que es muy importante sí pero también es para que las mismas preguntas vayan en otro tono porque si él dice sí sabes que en este partido no jugamos la clasificación no sé yo yo no sinceramente yo no le creo no creo que él conociéndolo conociéndolo la trayectoria que tiene Juan Antonio Pizzi lo dice lo dice por decirle como políticamente correcto pero o sea como está la tabla yo lo dije en la editorial entre el segundo y el séptimo mi querido balón hay cuatro puntos ¿no? ¿Le pasé con la tabla pelotazo? Tiene razón Rodrigo Volver porque primero está Brasil clasificado treinta y seis puntos y aquí viene el choclón son siete países a cuatro o a cinco puntos de diferencia que están peleando los tres cupos y medio Colombia veinticinco Uruguay veinticuatro Chile veintitrés Argentina veintitrés ahí el corte Perú veintiuno Paraguay veintiuno Ecuador veinte y ahí está el corte con los dos últimos Bolivia diez Venezuela siete Ecuador es que está es que no depende de sí mismo claro pero y que nos toca a nosotros con ellos después y termina con Argentina pero perdón hay dos partidos acá Argentina Venezuela Venezuela ya no tiene nada que hacer y juegan en Argentina en Buenos Aires descuenta el triunfo argentino y Uruguay Paraguay ahí tenéis uno que uno dice uno va a salir damnificado y el ganador el ganador se puede meter o sea si Chile no gana el ganador se mete en zona de clasificación directa hay tres partidos que son como los que rodean al de la selección chilena Brasil Colombia los dos sobre Chile Ecuador Perú los dos bajo Chile y Uruguay Paraguay uno sobre Chile y uno abajo Chile está en la mitad es el cinturón de la tabla y tiene que tener cuidado porque si no gana pueden pasar hasta tres elecciones por eso mismo para mí es este partido es el más importante para mí es fundamental dice no si nos ganamos acá no pasa nada pasa mucho pasa mucho aparte que aparte que lo que queda también es complejo Ecuador acá que va a ser complicado sí o sí después con los brasileños Aldo como observas tú esto está claramente está tratando de sacar presión pero es un partido de los clave quizás el más clave si lo analizábamos ayer yo no esperaba una declaración distinta de Juan Antonio Pizzi él se maneja de esa manera él trata de presionar permanentemente él considera que a partir de eso le podrá restar presión a sus propios jugadores pero es indudable que este partido es increíblemente importante por cómo está la tabla de posiciones pero además para cómo deberá afrontar Chile ese partido final frente a yo considero que la final es contra Ecuador en Santiago más que contra Brasil uno contra Brasil podrá ir más o menos presionado podrá ir clasificado o no clasificado podrá ir con la esperanza del repechaje o con el pasaje directo a Rusia 2018 pero es un partido que hay que encarar con más fe que con que con que con la certeza de que puede rescatar puntos en todo caso el partido contra Ecuador aparece como fundamental a esta momento dos metros un metro el señor que está pintando ese señor debe tener una asiática que no te la cuento que está terminando está llegando al banderín del córner al pintor que pinta el brochazo le queda un metro un metro un metro y terminó yo creo que no se levanta porque desde que hemos estado viendo está agachado marcando la cancha y en estos momentos se está a punto de parar va a sonar el crujido hasta acá el señor siática digamos que todos los números favorecen a la roja hoy día más allá de los 17 años que lleva sin perder en este estadio que está aceptado en el ranking FIFA y Bolivia 68 quien contando duelos oficiales y amistosos se ha jugado 14 veces en Bolivia con 7 triunfos de la roja 3 empates y 4 triunfos de Bolivia 20 goles para Chile 16 goles para los verdes o sea si hoy día nos metemos en la estadística todo dice que Chile debería debería sumar los 3 puntos pero sabemos que es un partido que tiene otra connotación que más allá de que Bolivia esté eliminado se van a jugar parte importante del orgullo en esta clasificatoria y yo creo que así lo están tomando ellos va a ser un partido complejo para Chile y va a ser un partido complejo para Chile porque obviamente hay que pensar en la doble faceta yo creo que Pisi pensó fundamentalmente en ahogar la presión que van a establecer los bolivianos sobre los primeros minutos Bolivia va a tratar de salir a arrollar a Chile y para eso el mediocampo con 4 nos sirve pero vamos a ver si somos capaces de llegar al otro lado vamos a ver si con el Tuco Hernández si con el Gato Silva si con Vidal de 9 y medio somos capaces de generar oportunidades del gol porque hasta el momento ese es el factor que nos ha costado muchísimo porque tu tiempo es solo baja la nueva app chilena reembolsos exclusivas de seguros colectivos de salud de chilena consolidada y mejorate de los trámites Datazo Datazo el de Aldo por cierto y también le sumo que Bolivia como rival representa mucho para la selección no solo porque hoy día jugamos un partido clave para clasificar un tercer mundial consecutivo primero sepa usted que Chile jugaba desde 1910 hasta 1924 y no ganó nunca en 27 partidos hasta que enfrentó por primera vez a Bolivia fue en la Copa América de 1926 ganó 7 a 1 con 4 goles de la leyenda David Arellano en Bolivia también esto fue ya el año 2005 Marcelo Sala se convirtió en el goleador histórico de la Roja con 35 tantos al anotarle a los altiplánicos en nuestro país ante Bolivia también se clasificó a Francia 98 en Bolivia en sí llevamos 3 triunfos consecutivos situación que solo logró Ecuador hasta las eliminatorias de Corea-Japón 2002 Chile tiene la chance de superarlo y meterse entre los rivales que mejor rendimiento tienen en la altura para hoy se espera que a las 5 de la tarde Chile enfrente a a Bolivia con la posibilidad de cortar esta racha que les decíamos sin hacer goles son 323 minutos sin hacer un gol en partido por los puntos la peor racha de la Roja en 13 años y será relato de Ernesto Díaz Correa por cooperativa desde las 5 de la tarde porque la mejor herramienta sigue mejorando ahora también puede comprar online descargue la app guía maestra de Sodima Constructor y descubra la mejor herramienta para su trabajo pero Tazo ¿cuál es el hashtag para hoy? La Roja en cooperativa puede opinar desde ya pronósticos para el Bolivia Chile quien va a romper la sequía de gol recuerdos de este duelo todo te lo leemos con el hashtag la Roja en cooperativa también en cooperativa en Facebook y esperamos tu mensaje de aliento la Roja al más 569 78 88 07 70 el Whatsapp juega y gana las carreras de caballos este jueves y todos los sábados en tu hipódromo Chile masinfonipódromo punto CL ¿me repite el número de lo whatsapp por favor? más 569 78 88 07 70 ahí está el mensaje de voz lo estamos esperando así como han hecho ya los auditores del aire libre en cooperativa vamos Chile que hoy hay que ganar hoy es el partido hoy hay que ganar chiquillos ustedes saben lo que tienen que hacer ganar solamente ganar y quedamos a tiro de cañón chao chiquillos soy Patricio Orellana y a las 4 me voy para mi casa a ver el partido y a escucharlo por supuesto por cooperativa la Roja Linda hoy día gana 2-0 vamos Chile vamos Chile que hoy día ganamos hola habla Gonzalo de la Cisterna a veces para ser un equipo grande también hay que saber perder cuando el resto no puede aprovechar Chile perdió en la fecha pasada pero todavía seguimos cuartos así que hay que seguir con toda la esperanza porque yo creo que vamos a Rusia a Rusia vamos con todo ya volvemos con más de la Roja y su visita a Bolivia al aire libre en cooperativa comienzan a prepararse este sábado el 9 de septiembre los mejores machos de tu hipódromo Chile se verán las caras en los 1600 metros del clásico grupo 1 2000 guineas primera etapa de la triple corona del Chile por 600 mil dólares te esperamos con 180 millones de pesos en superposos entrada gratuita todo el día al parque central y tribuna centenario ya lo sabes este sábado 9 de septiembre clásico grupo 1 2000 guineas te invita tu hipódromo Chile que siempre te paga más porque queremos seguir celebrando como campeones el mes del camión Chevrolet continuamos hasta el 17 de septiembre con los increíbles bonos en nuestras líneas series N y F camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad chiquillos comenzó el segundo tiempo de las recomendaciones de claro aló aló recomiendo limpar las tarjetas amarillas con la bolola para que no te ponga la roja chiquillos si quieren ganar de goleada inviten a las amigas al tercer tiempo es que se pasaron yo recomiendo los paquetes extra fútbol de claro todo el rato porque por solo 2500 pesos vienen 150 minutos y 2 gigas libres para navegar más 2 gigas para redes sociales y aplicaciones que esperas cámbiate al prepago claro este fin de semana por Palí una mirada a las principales ligas de fútbol de la región metropolitana jugadores consejos música portalías en cooperativa domingo a las 8 y media de la mañana invitan McDonald's y Loto de Polla con los 10 millones que ABC Visa regala todas las semanas solo por usarla Carlos Muñoz los usó para yo enchulé mi joyita de siempre y en el maletero le instalé la masa parrilla ahora hago un asado donde yo quiera en cambio otro Carlos Muñoz yo me compré la masa tele con 3 sillones para que todos los Muñoz veamos bien como va Chile clasificar somos cábala y tú que harías con 10 millones de pesos usa tu tarjeta ABC Visa y gánatelos pide tu tarjeta en ABC Visa.cl o en todas las tiendas ABC DIN a lo largo del país ABC Visa la felicidad tiene tu nombre amigo argentino si quieres tener una selección que defina penales y gane finales si quieres ponerle palta desde el pan hasta los fideos si eres de los que quiere pasar de la montaña al mar en solo una hora y media si quieres tener un vino de calidad premiado y exportado a más de 80 países ven a Chile te esperamos con una copa servida de vino gato cabernet sauvignon melot carmener o blanco para que pruebes lo rico que es el chileno gato típico chileno suma te un consumo responsable bebe bien producto para mayores de 18 años 17 grados 17 grados en Santiago cooperativa 20 minutos para las 3 20 minutos para las 3 ya estamos de vuelta con toda la información del Bolivia Chile al aire libre en cooperativa y junto a pelotazo revisamos lo que dice la gente con el hashtag la roja en cooperativa Marcelo Espinosa vamos Chile hoy deben aparecer los jugadores de jerarquía que tenemos Pinares para el segundo tiempo ojo patea al arco Juan Pablo Zurita Chile gana espero pero lo que sea recordemos porque es un triunfo importante también lo hace Claudio Chile va a ganar 1-0 con gol de Alexis Sánchez y María Isabel espero que la roja gane como sea ojalá que el gol lo haga Marcelo Díaz llegaron las pizas pelotazo llegaron las pizas viene Arezzo viene Cuatro Formaggi por ejemplo no y Caprichosa también y Diábola y Cesare esa es la mejor de todo Cesare Mare Monti Mare Verde también la que elijas es Piola en Mall Plaza Vespucci Mall Plaza Norte y Pizzería Espiola famosa y perla pizza amigo extranjero si quieres tener una selección bicampeona de América y tener el mejor vino ven a Chile te esperamos con una copa de vino gato para que pruebes lo rico que es el chileno gato típico chileno cuál es el WhatsApp para que mandes tu mensaje de aliento a la selección más 56 9 78 88 07 70 cuál es el hashtag para que envíes tu mensaje a través de las redes sociales la roja en cooperativa ya muchos pidiendo por favor que quieren el resultado de Sultán ya viene tranquilo tranquilidad recomienda el paquete extra fútbol de Claro que avisa que venga nomás el perro recomienda el paquete extra fútbol de Claro obvio porque trae 150 minutos 2 gigas libres para navegar y 2 gigas para redes sociales y aplicaciones si es prepago el prepago es Claro cámbiate ya pues le damos alguno por pelotazo le damos alguno de los mensajes que están llegando con el hashtag la roja en cooperativa por ejemplo esto de apoyo dice José del Campo si ya existe el esnaabolismo profundo fundar el sultanismo larga vida al perro sultán Oscar Castillo es lo que se practica el sultanismo Oscar Castillo saludos a Sultán que hoy le apunta el resultado y que gane el más mejor Ariel dice Sultán carriendo con Zavivaca ¿en qué andarán esos dos? nada bueno por cierto y Raúl va a ganar Chile no tengan miedo en aquello va a ser 2 a 0 ahí están entonces los mensajes de los auditores de fútbol de perros y de otros temas aquí en esta transmisión del aire libre en cooperativa a las 5 llegará el relato de Ernesto Díaz Correa por las ondas de cooperativa y cooperativa.cl y ahora nos cuenta cómo han sido las últimas horas de los rivales de los chilenos la selección boliviana Ernesto si Sebastián te cuento que una era la duda que tenía el técnico para el partido pero al parecer no va a Chumacero no va a ir Alejandro Chumacero en el mediocampo va a ir Diego Guayar y si en algún instante él se inclina por otro jugador sería Raúl Castro pero el equipo ya lo tiene absolutamente confirmado con Carlos Lampe en el arco Diego Bejarano Ronald Raldes Edward Centeno y Jorge Flores en el bloque defensivo línea de 4 para el técnico boliviano Leonel Justiniano Diego Guayar Juan Carlos Arce y Pablo Escobar dejando arriba a Gilbert Álvarez y Marcelo Martín esa es la formación titular vamos a las notas en diálogo con Carlos Lampe el portero de Guachipato al consultarle si Chile juega presionado esto contestó al aire libre en cooperativa obviamente llega un Chile con la necesidad de sumar puntos no pero presionados no porque ellos dependen de ellos mismos entonces llegan sí con la necesidad obviamente de sumar los tres puntos de jugar y llevarse algo y bueno eso nosotros no lo tenemos que permitir porque estamos en nuestra casa varias selecciones nos sacaron puntos aquí pero bueno esta última parte hemos mejorado mucho hemos seguido creciendo hemos mantenido arco en cero en el último partido aquí o sea que eso hay que mantenerlo y sabemos que en cualquier momento vamos a tener muchas chances de gol bueno están muy motivados los muchachos y van a ir por el honor lo han dicho desde que llegamos acá cuando vinimos a ver su primera práctica en el estadio Hernando Siles Alejandro Chumacero uno que no va a estar en el equipo titular hasta ahora ¿qué le temen a Chile para este compromiso? nada seguramente ahora va a ser distinto es un lindo partido tiene buenos jugadores sabemos lo que ellos tienen sabemos a lo que juegan pero ahora es totalmente distinto porque tienen que venir a jugar con un resultado ustedes muy bien saben que tienen que venir a jugar igual o bien pero hay que ser inteligentes por el momento solo pensar en nosotros porque es importante nuestro fútbol está creciendo poco a poco perfecto ni política ni revancha de fútbol ni política ni revancha será este partido señalaron los bolivianos ¿aldo? si hay que precisar cuáles son las dudas que tiene en estos momentos Soria porque se está se está inclinando por Justiniano el volante de 25 años del Bolívar como el volante de contención el volante central que va a tener hoy frente a Chile pero está dudando entre Diego Guayar que tiene 23 años juega en De Strong que es un polifuncional que ha sumado cuatro partidos ya en estas clasificatorias ha actuado como lateral izquierdo volante defensivo y hasta delantero en su club y el Chacha Castro Raúl Castro que tiene 27 años que es de De Strong que es mediocampista de contención cinco partidos en estas clasificatorias repartidos en toda la acera con Valdivieso con Hoyos y con Soria pero que crearía la posibilidad de mayor salida desde el fondo a la selección boliviana si juntar más gente en ese sector o no juntar más gente en ese sector ha sido una de las dudas quedó ya descartado hace rato otro jugador de De Strong que es chumacero y en ese sentido no va a replicar la línea media de esa escuadra el que se ganó el puesto es Jorge Flores el defensa de 23 años del Bolívar que va a jugar hoy como lateral izquierdo de acuerdo a la formación más probable ¿reputámosle Ernesto? Perfecto con Carlos Lampe en el arco Diego Bejarano como lateral derecho Ronald Raldes que es su capitán Edward Centeno y Jorge Flores como lateral izquierdo Leonel Justiniano Diego Guayar Juan Carlos Arce Pablo Escobar Gilbert Suárez y Marcelo Moreno Martins ese es el equipo titular de la escuadra de Bolivia del técnico boliviano el señor acá tengo el nombre el señor Mauricio Soria para este compromiso Ernesto Díaz Correa nos ha contado de la selección boliviana ¿de qué debemos preocuparnos pensando en el rival polaco? a ver de un cuadro que va a jugar va a salir a apretar probablemente los primeros minutos que es la típica que hace Bolivia toda la historia los primeros 5 minutos aprieta aprieta para incomodar para que ese primer ahogo se produzca ahí el problema es que normalmente los chilenos no se ahogan y los que se ahogan son los bolivianos parece una curiosidad pero ha pasado en el último tiempo pero lo siguen haciendo y si la quieren hacer bienvenido sea pero ya cuando se dan cuenta que no tienen la pelota y que la tiene el rival le pasó en su minuto con Brasil le pasó en su minuto con Ecuador ahí ya cuando en los 5 minutos se dan cuenta que no les sirve de nada estar apretando vuelven atrás y empiezan a jugar a la contra que es en un partido normal insisto con Chile debiera pasar debiera pasar eso debiera ser el control de de pelota de Chile de que tienen que tener cuidado de las contras la pelota la pelota larga es realmente larga mucho más de lo que tú calculas incluso porque la pelota vuela mucho y por tanto hay que calcular muy bien evitar que disparen de media distancia obligarlos a tratar de jugar lo más posible en el campo de ellos y preocuparse más más que nada de que vuelva a ser la selección colectiva la selección chilena una selección compacta y eso o sea creo que el gran el gran fuerte que podría llegar a tener Bolivia es que Chile repita el partido del otro día ese sería el gran activo de Bolivia ese puede agrandar claro porque el resto no debiera tener o sea por algo Bolivia está donde está no es que se vaya a acordar hoy día de decir ah en realidad vamos a jugar bien hoy día no por algo está donde está y me parece que que Chile en un día normal normal debiera tener el control del partido y recomienda el paquete extra fútbol de claro obvio porque trae 150 minutos 2 gigas libres para navegar y 2 gigas para redes sociales y aplicaciones si es prepago el prepago es claro cámbiate llegó a Chile la nueva maxus te 60 para todos los terrenos de tu vida aprovecha su precio de lanzamiento desde 9 millones 290 mil pesos masivas encuentra en maxus.cl ingresa a maciza.com y conoce la nueva línea de tableros blancos de maciza encuentra más de 10 alternativas de diseños para dar vida a los proyectos de tus clientes porque todos los blancos están en maciza rodrigo gómez está con dos tareas en este minuto uno y esperar a la selección chilena que llega en segundos a Hernando Siles de la Paz ya salió del aeropuerto el alto y lo otro contarnos si los meteorólogos bolivianos le apuntan o no a ver en la segunda pregunta Sebastián te digo que ya están cayendo algunas gotas es suave todavía es una llovizna lo que tenemos en este minuto pero por lo menos están cayendo algunas precipitaciones como estaba estipulado al menos durante esta jornada y en lo primero en relación a la llegada del bus de la selección chilena esto se va a producir en cualquier minuto ya el dispositivo policial está instalado acá en la zona de acceso para el bus de La Roja de hecho el bus va a quedar estacionado y los jugadores se van a bajar y van a ingresar con todo el apoyo de los hinchas encima aquí hay un cerco que tiene alrededor aproximadamente unos 300 hinchas nacionales que no han ingresado todavía al estadio no han ingresado a esa curva norte sino que están esperando por la llegada de la selección chilena así que seguramente será una arenga muy importante también un golpe anímico para los jugadores que como te decía según nos han dicho los encargados de seguridad se estaciona el bus y rápidamente ellos van a ir descendiendo a pie y ahí van a tener la posibilidad de recibir todo este aliento de las cientos de personas que están en este minuto acá en la puerta me cansé si le damos ahí un respiro a Rodrigo no es fácil estar ahí en la altura y eso de speech largo ya nos decía en el matinal Ernesto esto de ir dosificando sobre todo en el relato también que se tiene que dar nosotros le contamos que a través de las pantallas se observa que el bus de la selección el nombre del alto no es azaroso está arriba en el aeropuerto y va bajando una cuesta ya dentro de los próximos minutos debiera llegar hasta la ubicación del estadio Hernando Siles a donde se van a estacionar ahí donde está Rodrigo Gómez y él podrá narrarnos la llegada al descenso de los futbolistas hasta allá hasta hasta el camarín vamos a la parte alta del estadio ya está Aldos Capacaz está Ernesto Díaz Correa que nos siguen contando de lo que se vive lo que se observa en esta previa que estamos haciendo del duelo entre Bolivia y Chile relato de Ernesto desde las 5 al aire libre en cooperativa ya le vamos a contar que Bolivia ostenta varios récords en estas clasificatorias uno es haber ocupado la mayor cantidad de jugadores cincuenta y tres entre los tres técnicos que ha tenido hasta ahora que son los mismos que ha tenido Argentina por lo demás Eduard Centeno lidera la tabla de minutos con 12 partidos completos o sea mil ochenta minutos y apenas con apenas un minuto aparecen Lindbergh Gutiérrez Sijo y el ex universidad de Chile Bruno Miranda que está también en la convocatoria para poner un parámetro Chile ha utilizado a treinta y tres futbolistas digamos que las entradas hemos hablado mucho de ellas todavía quedan a la venta las más baratas cuestan dos mil setecientos cuarenta y dos pesos chilenos dos mil setecientos cincuenta pesos chilenos en el caso de los sectores de media curva que ya no quedan y treinta y dos mil novecientos para la zona de butacas que es la que estaban tratando de vender hoy por la mañana de los jugadores que no van a alinear hoy en la formación boliviana llama la atención Yampani Campos digamos que la selección boliviana no ha tenido un paso un paso tranquilo por estas clasificatorias ha habido roces ha habido renuncias por ejemplo Pablo Escobar estuvo fuera de la selección jamás le perdonó Valdivieso que dijera que había extranjeros que venían a robar a Bolivia recordemos que Pablo Escobar ya por los treinta y nueve años es paraguayo renunció a la selección y no no quiso volver hasta que no se fue definitivamente hasta que no se fue Valdivieso pero el que más nos llama la atención siempre es Yampani Campos un jugador que suele hacer buenos partidos acá en La Paz que está jugando en el Bangkok Glass de Tailandia que ha hecho casi toda su carrera en Medio Oriente jugando por por el fútbol de Qatar de Arabia Saudita de Kuwait y acá por Oriente Petrolero y el Bolívar no ha sido considerado por el técnico para esta pasada pero podría ingresar en cualquier encuentro tal vez uno de los factores que ha incidido para dejarlo afuera este hombre de 29 años es que ha perdido los cuatro partidos que ha jugado frente a la selección chilena y ojo que si en algún momento se decide Soria a mandar al campo a Luis Alberto Ali que es delantero y tiene 23 años que milita en el Ponte Preta de Brasil habrá que preocuparse porque todavía no debuta en estas eliminatorias son pocas las referencias que tenemos es hijo de Boliviano y de Argentina pero cuando se separaron se fue con su mamá y vivió entre los dos y los ocho años en Buenos Aires donde estuvo en la escuela de fútbol de Huracán luego se fue a España donde actuó en el Yeida en el Osasuna y ya como profesional volvió a Bolivia con su padre para jugar en el Bolívar y San José marcó 14 goles en el club de Oruro hasta que lo contrató el Ponte Preta dicen que es un delantero muy hábil muy veloz que actúa preferentemente por las puntas y que hoy día le reitero podría ser una alternativa para Mauricio Soria si es que el partido se le pone un tanto complicado hay jugadas que no dividen pero todos compartimos el gusto por RelaxFit con Memory Foam de Skechers el calzado con el que descansarás mientras caminas y que ser Millennial bueno ser Millennial es contratar 100% online tu plan cuenta corriente en bci.cl en pocos minutos y sin papeles bci somos diferentes pelotazo como que vamos con las tarjetas porque seguimos seguimos siendo millones en esa lista tiene panadol vamos si usted está en su casa va a tomar uno esta formación bravo bravo en el arco bravo en el arco Isla, Medel, Díaz, Bossellur Díaz, Hernández, Vidal Sánchez, Vargas lo que parece una formación es un equipo claro es equipo esos 10 jugadores están a una amarilla de quedar fuera del partido con Ecuador el único que no de la alineación que se espera que haya esta tarde sería el Gato Silva los demás todos a una amarilla de quedar fuera del partido con Ecuador a esos habría que sumar a otros como Felipe Gutiérrez que podrían entrar que podrían entrar en el segundo tiempo pero de los titulares 10 de 11 veremos qué pasa entran súper condicionados polacos pensando en que después tenés que definir con Ecuador y en una de esas tener obligaciones para ojalá que no pero tener obligaciones para el último duelo ante Brasil sí pero este partido es fundamental fundamental para mí y aparte que conociendo es difícil pensar que estos jugadores se puedan no controlar sino que restarren alguna pelota pensando ah es que tengo amarilla todos van con todo siempre van con todo entonces no creo que no creo que se cuiten sinceramente aparte que no se pueden cuidar si ya este este partido es tremendo sí pues es clave partido clave aunque suena a lugar común ese es el concepto piensen lo decía Pelotazo recién lo apretado que está la tabla o sea Argentina piensa tú que Argentina que juega con Venezuela podría caer hasta segundos segundos podrían caer imagínate como venían y nosotros también podríamos quedar en zona de clasificación o podríamos quedar Chupehuata en la zona en la de los que de los que pelean porque hay 7 selecciones peleando esos 3 cupos y medio claro es ahí donde donde a ver hoy se va a tener que quebrar eso sí o sí a no ser que a no ser que apuesten todos por los empates cosa que que se ve un poco un poco difícil le damos el hashtag la roja en cooperativa Pelotazo la roja en cooperativa opinan ya tendencia nacional por ejemplo lo hace Karen mi pronóstico para hoy es fuera Pisi un genio del fútbol no es entonces que entienda que Vidal es 8 no es 9 ni 10 Carlos Salmonacid saludos a Sultán esperemos verlo en un anticucho de fonda gana Chile 2 a 0 con doblete de Vargas y Carlos desde Osorno hoy gana Chile con lo justo pero ganamos dame el whatsapp para enviar enviar los mensajes de voz de los auditores al más 569 78 88 07 70 manda tu mensaje de aliento siempre con respeto a la roja y no caigamos eso que han de hacer lo importante es ganar en esta jornada no tirar miedo disculpen la palabra pero perdón escuchamos a la gente el whatsapp de Cooperativa paraíso un saludo muy especial a Radio Cooperativa que altura ni que 8 cuartos allá en La Paz vamos Chile que se puede hoy a ganar saludos ganaremos hoy nunca ha sido fácil para nosotros y hoy día lo vamos a demostrar grandes chicos grandes chiles grandes ustedes de aquí desde Bomb Alemania escuchándolos en directo a través de online seguro que ganamos allí no va a ser fácil pero vamos a ganar ok vamos Chile hola amigos de Cooperativa Chile va a ganar 2-1 va a ser un difícil partido y Metinca quebrado va a ser el jugador del partido a Olivia vamos con todo ya volvemos con más de la roja y las clasificatorias al aire libre en Cooperativa ya niños ¿están listos? sí papá a ver voy a pasar listas cascos rodilleras coderas protector bucal antiparras guantes papá pero si va a molestar yo no más porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante en chilena consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad chilena consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres afuera de la cancha todos somos expertos en fútbol ¿por qué no le metió la cabeza? con ese zapallo es fácil decirlo oye ¿qué le costaba saltar otro poco? con esa pancita me gustaría verte ay centra la de rabona hombre ¿y por qué no la centras tú? experto presenta experto experience la primera selección de hinchas expertos que jugarán en brasil contra los amigos de zico y alentarán a la selección en el último partido de las clasificatorias inscríbete con tu número de ticket en expertoexperience.cl experto juegue gordo tenemos que hablar pasé con el auto por un camino de tierra oye y se ensuciaron los neumáticos así que yo creo que perdí a total cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69% además obtén bono de millas advantage puntos BCI o pesos OpenSky BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sb.cl más información en BCI.cl uff qué día tan movido de tempranito descansando para allá y descansando para acá en la mañana descansé 10 cuadras haciendo trámite en el almuerzo descansé al mall para comprar un regalo y al salir de la pega como había taco me fui descansando para la casa así da gusto descansar prueba la línea Relaxed Fit con Memory Foam de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas haz que la comodidad vaya contigo a todos lados cómpralos en tiendas a lo largo del país y en Skechers.cl Relaxed Fit es de Skechers despacho y cambios gratis para los dolores de hoy aspirina alivio en el que puedes confiar indica la hora en cooperativa las 3 de la tarde la bocina puede ser la causa de muchos dolores de cabeza para los dolores de hoy aspirina alivio en el que puedes confiar porque gracias a su doble acción aspirina de Bayer quita el dolor y desinflama ideal para los ansiosos de la bocina consulta a tu médico si es Bayer es bueno los titulares vuelven al campo de juego al aire libre continúa en cooperativa en directo desde Santiago y La Paz hoy ya estamos instalados en el Hernando Siles de La Paz el dos Capacaz Ernesto Díaz Correa Rodrigo Gómez que está en la puerta del estadio esperando la selección nos va a dar el llamado de alerta cuando ya se acerque Kirquincho me dijiste que era el bus Aldo ¿no? sí, Kirquincho porque tiene una tiene una suerte de coraza arriba ah ya perfecto ¿y cómo se verían jugando un partido en Brasil contra los amigos de Zico y luego alentando a Chile en el último partido de las clasificatorias? no, me diría sería increíble pero no sé qué hacer ¿cómo lo hago? papita, mira entrar e informarte en expertoexperience.se eso tienes que hacer ingresas el ticket de tu jugada de experto y si jugaste por internet debes ingresar el código que aparece en tu historial de apuestas entre más códigos ingreses más oportunidades tendrás para ganar con experto juegue hashtag la roja en cooperativa pelotazo lo hace Cristian López dice ojo con las amarillas importa más el partido con Ecuador que con Brasil esto será la próxima fecha doble a comienzos de octubre Patricia día de locos que gane mi chilito lindo y querido Francisco Nieto de Arica más gallanes Chile un solo pulmón alentando a la roja o como dirían algunos de Arica al paraíso y de Rancagua a Puerto Montt ya que en Santiago no grita mucho tan silencioso dice usted Sebastián Andetito andan unos señores de negro ya recorriendo la cancha son los árbitros de este partido ya está Roldán el árbitro principal de este cotejo junto al primer juez de línea Alexander Guzmán al segundo Cristian de la Cruz y el cuarto Andrés Rojas se recorrieron la cancha ahora están en uno de los arcos tienen que ver observar las mallas si están en el lugar en el lugar adecuado están pero si están tirantes si tienen algún orificio si tienen algún nollito que estén en perfectas condiciones elegante traje ya está el árbitro del partido después se sacan fotos y un traje claro de traje negro y corbata es un sexto partido por las eliminatorias este año estuvo en otro duelo chileno-boliviano en empate 1-1 entre la Unión y de Strongies en Santa Laura la fase previa de la Libertadores recordemos que expulsó a Valdivia en el centenario de Montevideo el 17 de noviembre del 2015 y no consignó en su informe los gestos de Vargas por lo que obligó a la Conmebol a actuar de oficio en aquel partido tiene su tiene mucho currículum Wilmer Wilmer Roldán y ha sido convocado básicamente porque porque está habituado a la altura dicen arbitrando en Colombia tiene algún tipo de de costumbre de correr en la altura es Aldos que apacás Ernesto Díaz que nos cuentan del árbitro también que ya está haciendo su recorrido ahí en el en la cancha revisando las mallas revisando que todo esté bien vamos con Rodrigo Gómez vamos con Rodrigo Gómez a la puerta de Hernando Siles aún no se ve el busquirquincho pero pero si está todo pasando en ese lugar ¿no? Sí, todo pasando aquí acaban de encender una bomba de humo que está decorando también el ambiente que han generado los hinchas chilenos acá en la puerta de acceso donde va a ingresar el bus de la selección nacional esto Sebastián está compañeros les digo yo pronto a desbordarse hay un cerco delimitado por la policía boliviana pero claramente los hinchas ya están dentro de este cerco están aquí a un costado prácticamente donde ingresa el bus y donde está el acceso a los camarines hay bastantes bastantes policías vamos a ver el minuto la hora de la verdad yo estoy esperando a esa hora de la verdad porque está todo bastante revolucionado aquí en la llegada del bus de la selección chilena a ver nos vamos a mover a ver si es que hay movimiento porque es prácticamente un pasillo que han generado en el ingreso a este estadio todo lo pueden revisar con el hashtag La Roja en Cooperativa ahí estamos con el registro de todo lo que está ocurriendo acá en la llegada de la selección nacional mientras tanto llega el bus escuchemos a Marcelo Díaz que habla de la presión que tiene el equipo por ganar este partido Sí, a ver sí modifico por el hecho de que ellos no se juegan absolutamente nada no se querrán ganar porque están en su casa y son son una rivalidad muy importante que tenemos en este momento entonces creo que que para nosotros es súper importante estar siempre concentrado siempre motivado pensando en que también nosotros no estamos jugando un mundial no son solamente tres puntos no estamos jugando contra la altura no estamos jugando contra la gente de Bolivia sino que estamos jugándonos un mundial y en eso tenemos que entrar muy concentrados y muy confiados también en lo que en lo que hagamos trataremos de hacer un partido redondo en donde juguemos como equipo que volvamos a mostrar esa esa careta y esperamos obtener los tres puntos porque es la única que nos queda como nuevo repetido Una más de Marcelo Díaz habla cuando vemos la distancia que ya se acercan algunos buses digo habla Marcelo Díaz del tema de la altura que siempre es un factor a considerar Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de jugar vamos a ir allá y seguimos haciendo lo mismo sabemos que es un poco más complicado pero tendremos que tener mucha precisión para jugar así es que esperamos hacer un partido redondo completo que nos salgan los goles que no recibamos goles en nuestra en nuestra portería porque necesitamos necesitamos hacernos hacernos fuerte y sobre todo allá así es que nuestra esencia de fútbol no va a cambiar y trataremos de hacer lo mejor posible ahí estaban entonces las declaraciones del volante nacional Sebastián cuando te digo que sigue aumentando el número de chilenos va a haber un gran apoyo para La Roja esta tarde acá en Bolivia y esperamos por la llegada del bus de la selección chilena que está pronto pronto a llegar se sigue ahí en la bajada en el descenso ya cada vez acercándose más a las inmediaciones del estadio este bus Kirkin esa es la marca de la compañía que traslada a la selección a la selección nacional escoltado por supuesto por la policía boliviana lo que hace un poquito más un poquito más llano el tránsito que habitualmente es bastante complejo ahí en ese sector ya volvemos contigo Rodrigo nos avisas en cuanto veas las motocicletas de la policía en cuanto veas las sirenas cuando se acerque el bus verde que lleva la selección chilena estaremos ahí con tu relato para conocer el detalle de la llegada de los futbolistas nacionales un punto importante los jugadores llegan allá al estadio directo a una merienda ya si porque no es tan típico esto de hacer este viaje la comida fuerte se hizo en la mañana que es lo que pasa que la altura no lo puedo decir con puede certificar lo puedo certificar cuando llegas de sopetón cuando llegas así tú comes y te hinchas tú comes un poco y te hinchas ya entonces una comida normal de un jugador de un deportista alto rendimiento que son un poquito más contundentes significaría que jugadores pero absolutamente hinchados o sea poquitito de a poquitito a mí me tocó me tocó con el otro método eso de irse doce días antes y recuerde que un día el primer día nos sirven una ridícula cantidad una ínfima cantidad y nosotros quedamos ya por favor fue tanto la presión que ya nos trajeron una porción normal a los 10 minutos sin meterte éramos pero impresionantes pero todos todos hinchados pero como perro envenenado impresionante pero más que hubo tiempo claro y ahí entendimos claro de a poquitito de a poquitito nosotros con Ernesto y Rodrigo Gómez almorzamos ah ya livianito por eso estamos hinchados como sapo carría estamos muy hinchados de verdad pero fue almuerzo de relator Ernesto ¿no? sí pues livianito en día de partido o sea costillar con papa no castañas con crema ensalada y postre claro almuerzo livianito por eso le preguntaba porque en el día de relator pero en el hotel de Ernesto se estaban preparando las viandas hoy por la mañana para la selección tú sabes Rodrigo que van a comer una pequeña colación seguramente cuando lleguen y tenían preparado un buffet para después después del partido todos los garzones del hotel se vienen para acá en el camarín hay un buffet para la selección pero no es medio asqueroso eso no por el contrario ¿estás comiendo en el camarín? o sea no no es el ideal con olor a pero rico con olor a tercer tiempo y esas cosas y a rodillas a rodillas claro exacto y bueno y les van a armar las vianditas para las colaciones para el viaje hasta Santiago van a tener el buffet y después van a tener las colaciones para que las lleven cada uno de los jugadores rumbo a Santiago y así ni siquiera pasar por un hotel de la paz literalmente hacerla cortita de hecho eso hablábamos esta mañana en una nueva mañana con un médico deportólogo que decía que si no está el tiempo para las dos semanas como ocurría con lo que nos contaba Rodrigo es el mejor camino este de hacerlo muy rápido porque hay dos tipos de efectos uno que son a largo plazo y uno a corto plazo aquí solamente quedan los efectos a corto plazo que son bastante más llevaderos a la hora de la práctica del deporte 3,9 minutos Oscar Muz que está con nosotros para hacer el análisis técnico junto a otros entrenadores a los cuales hemos consultado sobre cómo se va a parar la roja con este 4-4-2 que hay muchos que les gusta y otros no tanto sí sobre todo colgándose de lo que dijo durante el fin de semana Marcelo Díaz es uno de los integrantes de este equipo ya lo ha dicho Rodrigo Gómez va a ser titular esta tarde en él Hernando Siles él durante el fin de semana dijo ¿saben qué? cambiar de esquema quizás no es tan bueno para esta selección que tiene que afrontar un partido importante trascendente mejor juguemos como lo hemos hecho hasta ahora no es ninguna crítica en contra del entrenador solo que dice bueno ¿para qué cambiar ahora? si nos ha ido bien así hasta ahora pero bueno no es lo que piensa Juan Antonio Pizzi ya lo ha dicho también Rodrigo Gómez durante la semana también lo dijo Topito Caneo van a ser cuatro hombres en el medio y dos delanteros ¿qué es lo que está buscando Pizzi con este cambio de esquema? se lo consultamos a Jorge el Peineta Garces ex técnico de la selección chilea ser un equipo muy compacto tener mucho la pelota defenderse con el balón estar en la pelota a Bolivia porque va a ser un equipo muy intenso sin duda nos van a presionar nos van a querer ahogar desde el comienzo yo creo que debe ser esa la idea de poblar el medio campo quizás por momentos tratar de que Alexi y el chico Vargas no se recojan tanto que no permitirle mucho a Alexi lo que hace habitualmente recogerse demasiado que por momentos aparece incluso en campo nuestro ordenar mucho en estos partidos así con la altura con el desgaste se requiere sin duda un equipo muy compactado en que las líneas no tienen que estar más allá de la última línea de 30 metros de distancia ya el análisis entonces de Jorge Garces lo que va a buscar Chile es poblar el medio campo y tratar de alimentar rápidamente a sus delanteros ganar esta pelea con la selección boliviana ahí en el medio me permite hacer una salvedad ahí porque cuando se habla de cuatro volantes pareciera que uno estuviera hablando de cuatro volantes en línea como ha jugado la selección a veces cuando juega por ejemplo cuando Vidal lo abría por la derecha tenía a Charles y a Marcelo Díaz en el medio y al Tuco Hernández por la izquierda u otro por la izquierda pero yo tengo la impresión que hoy va a ser un 3-1 yo tengo la impresión que va a poner a Díaz de tapón con Gato Silva y Hernández especialmente Hernández pegado a él y Vidal más suelto arriba porque de esa manera puede acortar el equipo puede conectar a los dos delanteros para que no queden aislados que van a venir normalmente van a venir de fuera hacia adentro así que yo no sé en ese aspecto yo no creo que sea en algún minuto sí en algún minuto cuando haya que defender probablemente Vidal va a quedar en esa línea de cuatro también pero yo creo que el diseño original va a ser con un 3-1 ya uno que piensa muy parecido a ti es Juvenal Olmos otro técnico de la selección un hombre que con la roja con la roja ganó allá en en La Paz fue 2-0 cuando le tocó él dirigir a la selección chilena en Bolivia digamos que discrepa un poco Juvenal Olmos de lo que decía Marcelo Díaz esto de cambiar de esquema según Juvenal Olmos Chile no cambia tanto de esquema ya ha usado antes un esquema con cuatro volantes en mitad de terreno y es lo que nos explica a continuación que en vez de un volante por fuera está metiendo un volante por dentro o sea Chile siempre ha jugado con 4-4-2 no es que con San Paolo jugaba 4-4-2 y con Pizzi lo ha hecho de la misma forma lo que pasa que acá de pronto tendemos a hacer un dibujo medio fantasioso de decir no, si se juega con tres puntas pues en salida nunca ha sido en puntas hoy lo que hace es cambiar pone a un armador de juego como Hernández yo creo que buscando buscando que Vidal juegue mucho más arriba y aprovechando tratando de aprovechar a Vidal en una de las facetas importantes que tiene que es la de hacer goles Aldo ¿cuál es tu lectura que haces de estas modificaciones tácticas que propondrá Pizzi ayer en el Hernando Siles? A mí me asusta que el equipo se amarre mucho en el medio campo que tenga poca salida así como todos dábamos por hecho que tenía que jugar un centro delantero en el partido frente a los paraguayos y terminó siendo contraproducente ahora claro cuando decimos hay que contrarrestar a los bolivianos hay que manejar esa zona yo no puedo dejar de preocuparme por la por la muy escasa generación de oportunidades de gol que ha tenido Chile en los últimos partidos en ese aspecto que Vidal vaya de 9 y medio vaya de 10 o vaya más adelantado no garantiza demasiado Vidal tiene algunos partidos como aquí en el Frente a Perú por ejemplo en Santiago donde o con la misma Bolivia acá en La Paz los partidos contra Bolivia son muy propicios para Vidal donde él de alguna manera trata de marcar diferencias pero a mí ciertamente me preocupa dónde se van a parar Silva Marcelo Díaz y el Tuco Hernández porque si es demasiado atrás el aislamiento que van a tener Vargas y Alexis Sánchez en ofensiva va a ser va a ser mucho y en ese aspecto yo creo que pedir dinámica acá en La Paz tal vez es pedir demasiado pero obviamente va a depender de dónde se pare esa línea de tres para saber si van a estar lo suficientemente cerca o demasiado lejos de los dos hombres encargados de llevar el fútbol ahí arriba ¿Una más de juvenal Pipa? Sí que tiene que ver con algo que acaba de señalar Aldo que es la individualidad de Arturo Vidal para Juvenal Olmos Pisi tiene que hacer un trabajo y rápido para recuperar a dos hombres que son fundamentales para esta selección y cuando actúan de forma individual para el colectivo se nota bastante Alexis Sánchez y Arturo Vidal tienen que mejorar mucho hoy dice Juvenal Olmos yo creo que para este tipo de partidos tienen que aparecer jugadores de manera brillante igual como Alexis Sánchez apareció en el Chile Uruguay en el estadio nacional cuando estaba complicadísimo y de repente aparece aparece él dentro del partido y el partido se gira y termina volcado gracias a su a su a su performance notable yo creo que el partido de hoy necesita de la presencia del mejor Vidal y del mejor Alexis Sánchez si ellos participan de una manera normal va a ser muy difícil para el Chile si ellos participan de esa manera superlativa que tienen creo que el resto del equipo los va a seguir creo que este equipo sube muchísimo muchísimo con ellos dos metidos dentro del partido entonces el análisis de Juvenal Olmos ¿importa el esquema táctico de la selección chilena para poder controlar y buscar alternativas pero importa más recuperar el nivel de Alexis Sánchez y Arturo Vidal para este duelo trascendental para la Roja Oscar en todo caso habrá que consignar que si decimos que hace 17 años la selección no pierde en La Paz también hay que decir que hace 17 años hace mucho más el último gol que hizo un delantero en el Hernando Silo fue el de Pedro González el 97 en el empate uno a uno de ahí en adelante los goles de la selección chilena los marcó el 2004 Moisés Villarroel y Mar González es decir hombres que iban por las bandas y que venían desde atrás en el 2008 los marca Gary Medel a los 28 y a los 76 y el 2012 en La Paz al filo del primer tiempo es Charles Aránguiz y luego ya sobre el final del partido Arturo Vidal es decir es gente que viene desde atrás la que ha sorprendido en estos 3-2 a 0 consecutivos que ha logrado la selección y que también tenemos que tener en cuenta hoy día es Aldo Escapacaz desde Hernando Siles atento a lo que está pasando también allá en las inmediaciones del estadio está Rodrigo Gómez porque el bus está a segundos de llegar al estadio Sí está pronto a llegar al estadio Seba el bus de la selección nacional aquí crece el contingente policial les decía yo hace un rato que habían claras señales de desborde bueno ahora han redoblado el contingente policial así que está todo bastante bien cercado para que los seleccionados chilenos que recordemos se va a estacionar en el bus aquí en la calle misma digamos van a bajar ellos caminando hasta la zona de Camarines y es ahí donde van a poder recibir el aliento de los hinchas que son bastante a esta hora de la tarde aquí en las afueras del estadio están esperando por supuesto este momento para luego hacer el ingreso a la tribuna a la distancia vemos Seba ya que comienza a avanzar el bus de la selección nacional por este sector se va a encontrar con aproximadamente unos 400 a 500 hinchas un verdadero mar que está cubriendo toda la zona de entrada ahí vemos al bus ya entrando directamente tiene ahí el registro de la ANFP por el lado dice Chile tiene los colores bolivianos y aquí viene avanzando a una velocidad bastante prudente por lo mismo que nosotros les señalábamos que hay bastantes hinchas entonces para que no haya ningún tipo de inconveniente o que vayan a pasar a llevar a alguien lo hacen bastante delento aquí ya comienza a crecer también el aliento de los simpatizantes nacionales que ven que el bus avanza se levantan las banderas están rápidamente ingresando por este pasillo se están acercando ya a la zona donde estamos nosotros Eva y la verdad es que aquí crece esto va a ser un golpe anímico seguramente muy importante para los seleccionados chilenos tener la posibilidad de recibir el aliento de los simpatizantes de la ruta aquí a la bajada y el bus está bueno ahora con mayor contingente de seguridad están todos aquí enfrente de nosotros y vamos a ver para poder realizar la descripción de este bus que dice Rusia 2018 rumbo a Rusia 2018 bueno le decimos a la policía que no empuje que no es necesario estamos ya detrás del límite que ellos establecieron así que es innecesario seguir empujando se va a abrir la puerta del bus en cualquier minuto van a comenzar a descender los dirigidos de Juan Antonio Pizzi seguramente será el entrenador nacional quien esté encabezando el grupo a ver sigue empujando la policía sigue empujando no sabemos por qué pero es la forma de trabajar que tienen vamos a ver qué pasa no sabemos por qué están empujando bueno aquí se abre el espacio y aquí comienza ya el descenso de los seleccionados nacionales como les decíamos encabezados por Juan Antonio Pizzi que sale saludando a la gente y hay un apoyo ensordecedor en este minuto de la gente para el seleccionador nacional que se juega mucho también en esta pasada tiene el objetivo de clasificar así por lo menos se lo han dicho los dirigentes y acá se juega algo bastante importante aparece la gerencia técnica también parte del cuerpo médico de la selección chilena y ya estamos esperando por los jugadores policía miren siguen empujando son bastante graciosos por decir lo menos bueno sigue todavía descendiendo el staff de la selección chilena el staff médico todavía no lo hacen los jugadores que están mirando desde arriba desde las ventanas están apreciando todo este ambiente que se genera único no les había tocado por lo menos a lo largo de esta clasificatoria tener esta recepción y aquí comienza ya el descenso de los seleccionados chilenos pasan saludando de vosotros el y Mauricio Isla Leo Valencia que también devuelve los saludos el chapito fue en salida ahí está el gato Francisco Silva titular en esta jornada pasa también Felipe Gutiérrez son los primeros en descender del bus aquí viene Johnny Herrera el quien homena Enzo Rojo Johnny Herrera saludando a la gente el más sorprendente los dos siguientes bastante serio aquí está Marcelo Díaz también hay ovación para él César Pinares también con un saludo respectivo para la gente Pablo Díaz hoy el encargado de reemplazar a Gonzalo Jara el Tuco Hernández Alexis Sánchez la gente que le grita de manera desesperada Esteban Paredes también genera mucha perversencia en los simpatizantes nacionales ellos van bajando es una bajadita que tiene inclinación aquí está Gary Medel también saludando a la gente Edu Argas que venía encargado de la música Claudio Bravo el capitán de la Roja ingresando maleta en mano saludando a la gente viene con Fabián Orellana uno de sus grandes amigos acá en la selección nacional Jambos Seyur el único que viene con los audífonos puestos audífonos blancos para el lateral de la Universidad de Chile sonrisa para los hinchas y un dedito para arriba en señal de aprobación de que está todo muy bien aquí está Osvaldo González una de las grandes sorpresas en esta fecha doble cara de sorpresa para la recepción de la gente falta todavía Arturo Vidal que no ha pasado por esta zona así que estamos esperando por el Rey Arturo que seguramente junto a Jorge Valdivia viene aquí aquí está el mago saludando Valdivia mano derecha en el aire y aquí está Arturo Vidal que pasa haciendo la señal de aprobación el signo de amor y paz ahí está con grandes audífonos saludando a la gente sonriente ya han pasado los seleccionados chilenos están en su camarín acá en Hernando Siles se viene la hora de la verdad La Roja ya está en el estadio y la descripción y el relato extraordinario de Rodrigo Gómez pese a los golpes pese a los puntapiés los empujones de todos modos nos logró llevar a través de las ondas de cooperativa la llegada del bus de la selección el descenso de los jugadores ya están en los camarines en el camarín número 27 del estadio para alistarse y luego saltar al campo de juego desde las 5 el relato de Ernesto Díaz Correa al aire libre en cooperativa del Bolivia Chile pausa antes escuchamos la voz de la gente desde la construcción del molde Arica entre peruanos y bolivianos un fuerte apoyo a nuestro Roja que hoy día ganamos sí o sí porque básicamente no queda otra aguante Chile mierda vamos desde Puerto Montt Lautaro Valdebenito vamos Chile mierda hoy día tenemos que ganar no voy a trabajar en la tarde para dar el partido tranquilo Hola Radio Cooperativa soy Nelson Ulloa y hoy sí o sí ganamos 1-0 va a ser un partido muy difícil pero ganamos 1-0 con gol de cualquier jugador me da lo mismo pero 1-0 ganamos hoy día y el perro Sultán que dé un resultado bueno ojalá gracias cooperativa vamos chiquillos desde Viña del Mar Ricardo Valenzuela hoy día a demostrar la categoría que tienen chiquillos así que a ganar sí o sí vamos Chile seguimos viviendo el Bolivia Chile con toda la pasión ya volvemos con más de La Roja al aire libre en 200 metros deje a los niños en la fiesta de cumpleaños gracias papá continúe un kilómetro entre en la construcción y baje todos los materiales del picapos acá lo dejo jefe luego doble a la derecha pase a buscar a su mujer hola mi amor y llévela al mejor restaurante de la ciudad nueva Maxus T60 para todos los terrenos de tu vida precio de lanzamiento desde 9 millones 290 mil pesos masiva encuéntranos en www.maxus.cl precio de lanzamiento válido desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2017 precio no incluye fleta y no aplica para zona franca jefe faltó material voy a comprar de una carrera tranquilo braulio ya compré desde la mejor aplicación ahora compre online desde su aplicación guía maestra porque la mejor herramienta sigue mejorando planifique cotice y ahora también compre descárguela o actualícela gratis y descubra el efecto Sodimac Constructor más ahorro más progreso en Pisco Malpaso tenemos un pacto el de tener el sol más cálido junto a las noches más frías hablarle con cariño a nuestras uvas y darles el agua más pura y todo esto lo puedes disfrutar tú Pisco Malpaso tradición familiar con pasión por lo que hacemos Pisco Malpaso el Pisco Premium de Chile con los 10 millones que ABC Visa regala todas las semanas solo por usarla Carlos Muñoz los usó para yo enchulé mi joyita de siempre y en el maletero le instalé la masa parrilla ahora hago un asado donde yo quiera en cambio otro Carlos Muñoz yo me compré la masa tele con tres sillones para que todos los muñones veamos bien cómo va Chile clasificar somos cábalas y tú ¿qué harías con 10 millones de pesos? usa tu tarjeta ABC Visa y gánatelos pide tu tarjeta en ABC Visa.cl o en todas las tiendas ABC DIN a lo largo del país ABC Visa la felicidad tiene tu nombre uy maestro el piso está quedando precioso gracias pero ¿sabe qué? para las paredes y muebles aún no me decido por un color como que quede en blanco fíjese ah pero ese no es problema ¿no? busquemos en Maciza el blanco que más le guste y le ¡qué buena! Mueblista todos los blancos están en Maciza ingresa a maciza.com y encuentra la alternativa que dará mayor claridad a los proyectos de tus clientes Maciza tu mundo tu estilo cooperativa 3 28 minutos 3 28 minutos ya llegó el momento ¿quiere venir Igor a Sultán? ¿es su personaje favorito Sultán? ¿sí? no se mandó a cambiar Igor Ochoa no quiere saber nada él fue solo ¿cómo? Sultán su único aliado y lo abandonó amigo amigo sí amigo maestro el maestro pero así lo trató el maestro ¡GRANDE PAAA! no le diga ¡GRANDE PAAA! maestro hombre no seas insolente si no se parece a Arturo Puig ya pelotazo una vez más polaco mire quién está acá su mejor amigo perro de porquería ¡EL RUMANO! ¿qué? ¡EL RUMANO! ¡EL RUMANO! ¡EL RUMANO! ¡NO! ¡POLACO! 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 me tiene podrio este perro ¡EL RUMANO! ¿POLACO? ¡EL RUMANO! ¡EL RUMANO! no 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 pero ¿por qué le va a ir a pegar? ¡Oye! ¡TOÑO! también está Toñito el torero ¡EL RUMANO! va a estar más tarde ¡EL RUMANO! pero quiero que le pegue no quiero que le pegue ¡EL RUMANO! ¡¡EL RUMANO! ¡¡EL RUMANO! ¡EL 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 RUMANO! por la fecha, no solamente el Bolivia-Chile sino que no es el matador hombre, Goldberg Goldberg el doctor Soto no es el doctor Soto, hombre ya, revisemos la programación de la fecha 16 dejando a Chile para el final 5 y media de la tarde Colombia ante Brasil luego a las 6 de la tarde en Quito Ecuador ante Perú, acá te pedimos ayuda, pero en todos en todos, en todos en 5 nomás el primero, Don Sultán 5 y media, Colombia-Brasil jueguesela con el resultado ya, ahí está deliberando Colombia-Brasil Roviño Roviño, sí no se distraiga, hombre voy a ir Brasil 10 3, ah, 3 3 3 3 10 le entendí yo Colombia 1 1 muy bien Esperanza Gómez Esperanza Gómez No, hombre Siguiente Siguiente partido a las 6 de la tarde en Quito Ecuador ante Perú Sultán tu presagio Ecuador Perú Ecuador Perú es nuestro próximo rival, hombre Ecuador Perú nos conviene que gane Perú nos conviene quiero ayudar al perro Basta con la paloma, hombre Perú Perú ¿Ya? Ecuador Ecuador 2 ¡No! Empate Empate, buen resultado el empate, buen caso, ¿no? Sí, bueno Bueno, bueno, ya Los dos debajo de Chile no lo pasan Siguiente partido a las 20-30 en el Monumental de River Argentina ante Venezuela este esta cosa seria No, esta fácil Argentina eh, Pelayo Argentina ¿Ya? 2 2 Venezuela Sí, vino tinto ¡Mantuno! ¡Mantuno! ¡Ya! Nada, no se mete en política ¡Cero! Cero triunfo argentino se va por la lógica Pelayo ¡Que odio! No, por favor no diga así ¡Que odio! Está Ricardo Chávez ¡Mucho pelado! Anda vuelta acá ¡Ay, Ricardo! Sí, lo quiere ¡A Ricardo! ¡Tío Ricardo, dígale! ¡Tío Ricardo! ¡Tira gol! ¡Tira gol! Siguiente partido en el Defensores del Chaco El perro está tirando los resultados lógicos Yo creo que no se quiere ¡Oh, yes! No se quiere jugar en esta pasada o que le ha ido muy mal Sí, en el torneo nacional tiene otra cara ¡I am the king of the world! Ya, ya, el king of the world 21 horas en el Defensores del Chaco Paraguay-Uruay ¡Polipito! Ya apúrate perro, apúrate que ya viene la transmisión Paraguay Ya Cero Paraguay Uruguay Dos ¿Es lo bueno o no? Sí, pues bueno ¿Sabes que Uruguay? ¿Sabes que Uruguay no más? Sí, que Paraguay que Al tercero Semi eliminado Ernesto Díaz Correa, ¿hay algo que decirle al perro? Mira, en este momento está el entrenador de arquero Alex Beatley Está junto a Ovalle Presenciando y mirando, observando El panorama de la cancha Al perro no le tengo que decir absolutamente nada ¡Es diferente, papá! Que tiene que acertar en el triunfo de Chile ¡Mato, mato, mato! Que nos espere en Santiago ¡Eres nuevo, Claudio! ¡Voy a ser el Barcelona! De abajo están saliendo los integrantes de la selección chilena Que están sacando fotos ¿Quién es ese señor con terreno azul? ¡No, es el señor con terreno azul Es de la televisión Está Miguel Suárez Está Cristian Leiva Está Alex Beatle Y está Ovalle Que es el preparador de arquero, el peladito Y ahí Beatle va ingresando al campo de juego Ya se regó la cancha, Aldo Tirar el perro al hombro azul Le vamos a tirar el perro al hombro azul De la televisión Ojo que eran amigos antes Eran Eran Ya, el último partido El más importante ¡Oh, Dios! Perotazo A las 5 de la tarde Que es una hora y media En el Hernando Siles de La Paz Bolivia ante Chile Todo Chile te escucha, perro azul ¡Evito! 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 ¡Moreno Martin! ¡Moreno Martin! ¡Sí! ¡Ascargota! ¡Nada que ver! ¡Ascargota! ¡Oh! ¡Hace mucho tiempo que no! ¡No! ¡El diablo Cheverry! Está más gordo que yo el diablo Cheverry Y eso no es poco ¡Chumas Tiger! ¡Chumas Tiger! ¿Ya? ¡Oh, yes! ¿Ok? ¡Chile! ¡Sultán! ¡Apúrese, hombre! ¡Apúrese! ¡Uno! ¿Ya? ¡Chile 1! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Uno! ¡Empate! ¡No! ¡Pisa! 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 ¡Chao! ¡Pisa! 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 ¿Cómo está echando técnico? Ya, entonces, pelotazo rápido Provisión de los pronósticos Porque Sultán ha hablado Y los hinchas ya lo están Bueno, tratando con cariño En el... En las redes sociales ¡Ecuador! ¡Ecuador 2! Perú 2 Colombia 1 Brasil 3 ¡Qué paseo! Argentina 2 Venezuela 0 Paraguay 0 Uruguay 2 Y en el resultado que esperemos no se dé Bolivia 1 Chile 1 Pampa Zurita le manda saludos al perro ¡Te paseo! Jorge Riquelme también Cariño dice ¡Te odio! Perro CTM Sí, esas cosas dicen ¡Ya! Ya, Sultán, gracias El viernes vuelve el campeonato Así que lo esperamos acá ¡Calla caña! Colo Colo Guede, su amigo ¡Te odio! ¡Nos vamos! Está tomando color el perro, eh Pero una breve pausita nada más Con la síntesis informativa del diario de Cooperativa Y luego llega el Pato Muñoz, llega el Coño Prieto Siguen los muchachos allá en La Paz ¡No paramos! ¡Somos al aire libre en Cooperativa! Comenzamos revisando algunas informaciones de la jornada Por ejemplo, los desórdenes intermitentes que se han producido En la marcha de universitarios en Concepción Estamos con nuestro corresponsal Christopher Espinoza Christopher, buenas tardes Muy buenas tardes Álvaro Se realizó la marcha convocada por la Confech Una de las realizadas en el...